¿Qué tal amigos? Les saludo a Ray Ruiz. Quiero invitarlo para que este sábado no se pierda Anderio Caribe. Mirando cosas viejas, hallé un poema. Con mi amigo Jesús Contramaestre. Todo pasó como si fuera un sueño, pero tuve tiempo para comprender. Por aquí, por la imaginación, 96.1. No se lo pierdan. ¡Menomenal!